bueno gente comenzamos un nuevo capítulo de enrodez capítulo 16 vamos a empezar viendo aquí las cabezas de los jefes derrotados vale aquí tenemos cabezas me las he hecho en dos formatos en versión normal y en versión de cobre porque estamos en la edad del cobre estos dos primeros son los los bosses estos que te encuentras en los pozos de elixir por ejemplo estos de aquí son los de las matriarcas glotonas o las historias estas luego el tercero son los bosses estos de los de los especie de ewoks que te encuentras por ahí bueno los bosses estos digamos te hace esta cabeza y esta es la cabeza que no me la puedo hacer todavía en cobre del pedazo de dragón de cuenca gallarda vale tengo bastantes cositas para enseñaros hoy para empezar me echo en todo el perímetro de la base bueno aparte del suelo de ladrillo estas escaleras que quieras que no pues le dan ahí un toquecito un remate final a la base como os comenté bueno me echo todo el techo también en ladrillo entonces el suelo y el techo está en ladrillo y la parte intermedia está en piedra pero los suelos y los techos interiores digamos los dos niveles de suelo están en madera vale una madera especial y me echo unas puertas me podía hacer unas puertecitas por aquí de cobre que le dan otro toquecillo a ver voy a poner ya la interfaz porque si no no veo no veo a dónde le estoy dando vale ahí veis las puertas de cobre me iluminado todo bien por dentro bueno ahora lo vamos a ver y me he quitado todas las pirámides del techo le he puesto al final el hecho de sigamos simplemente un triángulo al techo más que nada para darle más altura a la zona donde están los artesanos que ahora lo vamos a ver por dentro que lo he tuneado bastante bien aquí me he puesto los tres pocitos que tenemos o sea que teníamos uno me he puesto tres para poder recoger agua más más de forma potente y aquí en la parte exterior el huerto está todo igual pues me he puesto un par de ganchitos más que nada para enseñarlos porque ahora nos podemos hacer estos ganchitos los voy a poner en tu base donde quieras vale este por ejemplo es uno que simplemente este te sirve es horizontal y te sirve para subir donde quieras vale una plataforma y este sería el vertical por así decirlo que te sirve un poquito para hacer el digamos el parkour citó este vale para hacer saltito este y bueno pues te los puedes poner donde quieras en tu base si te haces una base muy alta para subir de un sitio a otro lo que sea vale bueno voy a entrar por aquí por la parte de atrás que ya he corregido digamos la digamos la pared que teníamos aquí bien donde tengo yo la cama me he puesto esta pared también digamos secreta pero en piedra me he subido todo el nivel de piedra ya veis que todo el interior de las paredes son de piedra y tal y cual bien la cama también me la he puesto un nivel un poquito superior al que teníamos vale y arriba en el tema de los artesanos es donde esto la mayor obra la mayor decoración esto decoración vale los artesanos están en el mismo lugar me he puesto aquí dos alfombras en el suelo les he puesto unos bancos para que unas sillas por aquí aunque son un poco ridículas estas sillas pero no me podía hacer sillas mejores de momento vale aquí tenemos el horno este vale el horno el horno de fundición vale que nos hacemos el tema del cobre puesto este banquito que ya nos podemos hacer aquí tenemos herramientas de mampostería las herramientas de herrería y luego el resto de herramientas de esto aquí tenemos el caldero este de la será el caldero de la granjera o ya no sé si era el de la granja si la granjera vale que teníamos que ir a por el perolo este bueno pues él está aquí y en este punto tenemos también el mortero esto es donde hacemos los los el husillo manual vale lo de las maderas está aquí y tampoco he dejado mucho espacio para lo siguiente que tengamos que poner pero bueno ya lo iremos sino recolocando vale aquí tenemos bastante espacio y habéis que puesto un poquito incluso decoración por aquí les he puesto una mesa incluso fijaros una mesa con platos todo esto hay que poner uno por uno gente las sillas vale todo decoración para que veáis qué guapo se puede llegar a hacer las estanterías los libros cada libro requiere una barbaridad de libros vale es hacer estos son cuatro stacks de libros bueno una locura de farmeo vale luego tenemos está más está lo directa chimeneta por aquí vale vale puesto otro barril y aquí en esta puerta de aquí les he puesto ojito vamos a meter para dentro un váter en condiciones a estos vale no puedo verlos no me da el ángulo para más o es un váter pequeñito vale ahí ya veis el tema del váter aquí tenemos la bañera y aquí tenemos el lavamanos la mano derecha vale y les echo una pequeña ventanita y porque el carpintero cuando se pone aquí deja el tema potente entonces bueno para que tenga un poquito de ventilación por ahí vale bien veis que el techo está con mucho más altura de lo que lo teníamos y me he puesto unas unas lámparas ahí de estas colgantes en el techo y bueno pues yo creo que queda bonito ya veis todo el rollito en piedra con todo con velitas a ver lo dejo en plan bonito luego cuando empecemos a meter aquí más bancos que tenemos que ir hoy a por más bancos pues ya veremos cómo queda también me gusta algún cofre más de estos medianos mágicos me los he puesto todos ya en medianos porque tenía todavía algunos en pequeños y tal y cual me lo he ordenado o sea me he tuneado todo ahora mismo la base está bien está muy bien estoy a gusto estoy contento con la base tenemos 43 minutazos de descanso y nos vamos a ir a dónde nos vamos a ir bueno tenemos tres misiones en principio en el juego a partir de ahora ya me voy a centrar en misiones principales porque hay un contenido brutal vale y hoy vamos a irnos a por pues vamos a empezar por esto vale un caldero negro para alquimista un calderillo hay que ir a por un calderillo que nos dice la granjera dijo que icora vivía en estertor desolador un pueblo que está en el altiplano de los nómadas el nuevo bioma que rollo desierto puede que el caldero negro esté en su taller entonces esto nos lo pedía el alquimista y le voy a dar prioridad ya que no como nuestro rol es mago pues igual nos desbloquea algo interesante el alquimista vale y luego con respecto a la armadura vale me he podido craftear importante el gorro ya de un nivel superior vale que es este sombrero de mago entonces me lo he puesto porque es nuestro rol la lo que es la la pechera esta es la que nos salió en el pasado capítulo los guantes estos son los de que los que caen en cuenca gallarda en la capital los he mantenido porque ya veis que pone daño mágico daño a distancia o sea sus guantes estos están bastante chetos los he mantenido y he hecho un mix aquí con el pantalón está melo crafteado pero es ropa de tanque que me la he crafteado yo vale todos los pantalones y las botas son un poquito así como rollo guerrero para que me entendáis y en la cabeza y la pechera es mago total y los guantes es un 50-50 un término medio entonces me he hecho una armadura así como como rollo intermedia y entonces nos vamos vale no vamos ya la misión a la de un caldeobra alquimista que nos lo ubica aquí en este punto y nos vamos a empezar a hacer un teleport a donde nos pusimos el punto de descanso en el pasado capítulo que es según tú sales de la zona de los pilares de la creación que es un poquito el tránsito entre la zona vamos a llamarlo entre comillas inicial y la siguiente del desierto pues aquí nos pusimos este punto de aquí de descanso esta llama y nos tenemos que ir de aquí totalmente para el norte me voy a marcar aquí establecemos punto de ruta lo teníamos ya marcado sí vale ahí y voy a empezar a ir totalmente para el norte esto es un templo de la llama no sé si podremos pillar este este a ver pero en principio voy a hacer voy a intentar hacer una recta total vale farmeos no es que haya hecho mucha cosa de hecho de lo que me ha sido necesario para el tema de la base y tal y cual pero por ejemplo en este bioma esto por ejemplo vimos que era tema de huesos farmeo de huesos no he hecho nada tema de farmeo de plantas y yo qué sé pimientos y cosas así tampoco he hecho nada porque de momento no me puedo a por cierto no me he echado aquí los bufos vale me va a echar en la carne buena vamos a empezar con palomitas con las setas vamos ahí buenos bufos pues no me he estado farmeando nada de comida de momento vale hay que ir todo para el norte bien un campamento por aquí que le van a dar un poco por culo porque todavía no podemos craftearnos esas comidas nuevas con esos materiales a es como que hemos aprendido la receta de nuevas cosas pero no no podemos craftearlo todavía no sé qué me falta vale esto es caña azúcar vale os dije no sé dónde había pillado yo la caña azúcar vale veo ya veo qué tipo de plantas son este altar de la llama podré pillarlo aquí pues estará en plan a tomar por culo para río para abajo me da que va a estar para arriba si veo que está muy complicado el tema de ahora por ejemplo este altar de la llama pasamos olímpicamente y vamos a lo que es la misión me lo ubica abajo vale mal rollo me lo ubica abajo por lo tanto estamos donde justo el altar de la llama y me lo ubica abajo qué significa esto pues que para acceder a este altar de la llama tendremos que ir seguramente desde una zona por ejemplo tirándonos por esta zona vale casi seguro así seguro que voy a tener que tirarme no sé muy bien dónde vale un poquito más para adelante no lo puedo pillar esto me era rooibos rooibos también pillamos alguno pues seguramente ahí 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 vale eso es lo quería lo que quería yo ver pero no voy a ir no voy a hacerlo ahora porque nos vamos a organizar un follón aquí impresionante buah fijaros fijaros me tendría que tirar seguramente por ahí estoy casi convencido vamos a ver aquí un poquito esto son fibras bueno yo creo que me tendría que tirar por ahí que se llega a una zona inferior de velo para conseguir un puto altar de la llama entonces bueno lo vemos lo vemos y pasamos de ellos de ello como la auténtica mierda entonces eso ya lo ya lo pillaré a ver al altar de la llama gente a estas alturas llegas pillas el altar te da una chispa y carril chispas tenemos para aburrir de sobra vale aquí tenemos tigre llena de estos que tampoco interesa entonces interesa ir viendo el lo que es el el nuevo bioma vale lo que sé abrir mapa hasta la zona de las misiones todo eso sí que interesa pero tampoco interesa lo que es para la serie irme parando con absolutamente cada pueblecito cada criatura que vayamos viendo porque no avanzamos es de locura vale esto por ejemplo que había un pimiento aquí pues me pido el pimiento vale nos pillamos el pimiento esto que es fibra eso pimiento venga va dame pimientos bueno estamos a doscientos y pico metros de el paradero de ícora es para hemos dicho conseguir ese caldero especial aquí que hay vale aquí tenemos puntito de respawn porque hay puntito de respawn aquí pasaje de la cueva ojo vale esto es interesante porque normalmente los que te pone como pasaje de la cueva que vete tú a saber dónde está el pasaje este conecta con diferentes biomas vale pasaje de la cueva aquí importante ah pues igual lo de abajo si me tiro lo de la llama lo de abajo esto me conecte con lo de abajo o con lo de arriba este juego gente el tema de los de las diferentes alturas de lo que es el mapa es de locura vale dame este pimiento dame este muy bien tío ahí vemos esa estructura tipo postillas de dragón gigante vale y llegamos a estertor desolado vale hemos ido bastante para el norte como no me interesa hacer un poquito lo que viene siendo el tonto vamos a ponerse un altar de llama que son gratis vamos a decirlo y ahora ya en el nivel en el que estamos que yo la verdad es que no sabía y me enteraba ahora es que nos podemos poner no cuatro altares de llama simultáneamente en el mapa sino con el nivel que tenemos podemos ponernos siete altares de llama entonces puedo ir dejándome más altares de llama de puente vale entonces pues hay que aprovechar ese tema para que no creo que tenga plantitas nuevas no que ubicación alcanzado o sea que es esto ya eh ojo tanta salvia de semillero salvia vale pues no teníamos salvia vale esto que es que salvia no teníamos salvia vale no ni puta idea para qué puede servirme la salvia vale bueno pues ya que sea un poquito de salvia hay que pillar cinco suele ser interesante porque normalmente suele pedir cinco hemos pillado 12 vale otra cosa es que luego me pilla algún otro componente que no tengamos eh guau tío aquí están todos como eh fosil hostia perdón 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 están todos como roca hostia les toca si se rompen vale bueno a ver esto creo que no tiene mucho misterio no hay aquí una notita será leerlo para tontos no a ver si es justo esto vale hechicero icora es un hechicera icora las células no sólo contaminan sino que absorben al descomponer la materia natural y transformarla en algo nuevo crean un nuevo ciclo de energía y crecimiento necesito entender este proceso hacer más experimentos con las esporas del velo para descubrir cómo funcionan exactamente prefiero estar aquí con que con los aldeanos me agotan la energía ya que investiga el tema de las esporas de velo vale el tema de la alquimia el rollo vale el fluido del caldero negro da vueltas y vueltas lo disuelve se lo come poco a poco lo cambia y diría yo lo transmuta una vez lo mire durante mucho tiempo mientras daba vueltas en una de lo mire y creí sentir que me devolvía la mirada será que me vuelto un log un poco loco con la edad o solitaria y cura un poco igual sí un poco igual sí bueno total que eso no era el tema vale eso no era eso no era el tema no me lo ubica me lo sigue ubicando por aquí ubicación alcanzada para que eso se ve que era lore pero no era oiga una rata tío oiga una puta rata por cierto no sé si tenemos para un puntito curaría igual son mis loco en mis propios pasos a ver donde cojones tendré que tendré que encontrar otra notita seguro pero que por mi puta idea por lo tanto a ver ya sea y vaya atrás por ejemplo había una cuerda gente no voy a ir looteando método vale espero que lo sepáis entender cuidado cuidado la puta rata y eso que me imaginaba que iba a haber ratas aquí no me digas por qué vale a ver parches de piel como que no como que no paso límpicamente todo esto quiero cofres cosas misiones inter cosas y a la rata está vía tonta tú vale bien pues aquí tampoco hay nada tío seguimos seguimos por ahí me salí ahí what the fuck what estaba esto dentro algo para engancharte ahí la vamos de para subir igual ahí arriba algo vale pues aquí debe de haber debe de haber espérate aquí no 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 aquí ya aquí ya salimos vale pues entonces tiene que estar si en esa zona no está digo yo que tendrá que estar en esta casa o no sé por aquí digo yo a ver no puede ser tan difícil aquí 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 está aquí está aquí 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 tenemos lo tenemos no es esto no hechizera icora hambre en la oscuridad me he vuelto loca lo sé los años de soledad me han debilitado la mente el vacío las fauces dentro del caldero negro aguantando esperando dando vueltas nublándome la mente con su olor dulce y repugnante me llama susurrando no entiendo lo que dice pero lo sabe sabe que estoy vacía él también está vacío hambriento nos parecemos y cora vaya fumadón a hostia vaya para abajo abajo pues está cuidado vale pues a esto va a ser esto vale cofrecito dame el cofre por favor a ver arco calibrado 27 bueno acabo de oír una gallina por haría que oído ya esto va para adentro no no sale para afuera sale para la calle es que eso se ha hecho de noche gente a ver llamé a vale va a ser esto una ubicación va a ser esto llamé al vacío a gritos y respondió las fauces muertas de hambre decían mi nombre solitarias anhelantes igual que yo no tenía lección y lo sabían quedé atrapada entre dientes afilados como hojas de afeitar que me partieron los costados búsqueda actualizada caldero negro era esto lo que buscamos vale me colé bajo su lengua quedaba vueltas me asfixiaba su calor me sostiene por dentro somos iguales somos uno porque mi carne está hueca soy un pozo un pozo vacío famélico soy la nada la ausencia del vacío soy un poco mucho todo soy el mismísimo abismo soy el fumadón absoluto y supremo vale de aquí salimos a la calle y nos ha tenido que actualizar entonces la misión vale efectivamente ya vemos el segundo checkpoint y nos dice el taller de icora está vacío y estertor desolador está repleto de extrañas estatuas calcificadas quizá guarda en relación con los experimentos de icora con el caldero negro si sigues el rastro de las estatuas podrías llegar hasta ella va ojo ojo cuidado 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 no de noche no me gusta andar un puto pelo no me gusta andar ni hostias bueno este dame la carne que das carne buena tú a ver entonces la misión me lo ubica totalmente para el norte ahora vale a ver si podemos llegar del tirón aunque de noche sinceramente no me gusta eh vale os voy a meter un cortecito volvemos a base algo de día aquí ya sabes que puedes hacerte teleport ya que me he puesto un puntito y volvemos de día para ver de dónde que estamos hablando pues de ahí hay algo vale justo antes de hacerme el teleport he visto que más o menos en la dirección de en la que teníamos que ir que es como por aquí un tunelcito vale había como un librito rojo vale campamento de caravanas del norte vale y había visto esto que no no esto no tendrá que ver con la misión pero bueno registro de la expedición caravana del norte vale esto no es de la misión propiamente pero bueno viene bien pillarlo porque muchas de desbloquea puntos ya sabéis vale aquí tenemos cofre con ganzúa vale a ver qué nos da los ganzuas yo no sé qué pasa a ti veces que tarda lluvia de meteoritos vale por cierto métete otro filetaco de estos métete otras palomitas que vamos a tirar millas ahora para el norte otra vez esto no es nada perfecto aquí a tenía aquí para dormir me cago en la virgen es lo que suele pasar basta que quieras buscar una cama para que no la encuentres vale y aquí otras dos vale a falta de camas aquí tenía tres camas bueno a ver también he descansado vale y de aquí ojo porque hay un cambio de rasante entonces para llegar ahí lo mismo por aquí no puedo no que no a ver va a haber una cueva sí va a haber una cueva aquí esta cueva me va a llevar a donde joder que ostión esta cueva me va a llevar a donde me interesa no esta cueva no me va a llevar a donde me interesa y os voy a decir por qué pues igual sí hay agujero para arriba vamos igual sí os iba a decir que no no porque normalmente hostia un corte dos potis gordas normalmente cuando ah pues sí 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 que va cuando te saca digamos de una cueva de un cambio de rasante a otro de una altura a otra te suele poner pasaje de la cueva en este caso no lo ha puesto pero sí que nos ha subido y estamos siguiéndolo como nos decía la misión el rastro este de las de las estatuas clasificadas vale 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 hostia puta que susto me cago en 10 hay que meterle el fuego vamos a meterle a este le voy a meter un bolazo una chaval como metemos que flipas eso sí cuidadín cuidadín con lo que meten vale que quieras que no me he quitado un par de piezas de lo que es tema tanqueo de equipo y en este bioma pocas bromas vale vale para arriba bueno recordemos aquí venimos a por un calderito vale un caldero de del alquimista una del crepúsculo ubicación debajo vale ubicación debajo aquí monstruos caídos vos aquí vale a ver este hielo fuego fuego guapo 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 que no lo hago mucho eh he fundido toda la magia vale 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 no me gusta mucho el tema este voy a ver si me busco una cubierta aquí me voy a echar a ver por favor quiero echarme una una de estas una una chetada de esas vale creo que lo Conseguido, vale, me he echado una poti Me he echado una poti de magia Vamos a dar aquí un poquito Cuidado, cuidado, cuidado Vale, habíamos dicho fuego, ¿no? Es eficaz, sí, fuego, ¿vale? Pues mientras podamos, fuego, fuego Vale, le metemos muy bien Le metemos muy bien Y veo que la movida que hace Es algo azul, así que en cuanto veamos Algo rollo azul, a correr Sí, ahí lanza Lanza para arriba, dirigido Vale, vomitona vertical Yes, chaval Hostia, cómo mete Vale, pero le estamos reventando, ¿eh? Le estamos reventando, ¿eh? No tengo magia, tío Me gustaría ir a bolazos por rato Pero no puedo, no puedo porque no tengo magia, ¿vale? No puedo Venga, un puto bolazo Dale Venga Es que le metemos Cuando le entra el bolazo Le reventamos Venga, 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 venga Corre Corre, que me tira la vomitona Venga, venga Está, está, está caído Está caído, está caído Va, bien, bien, bien Gente, os voy a decir una cosa Le pilla un poco de miedo al juego Por, desde el boss Desde el dragón, tío De Cuenca Gallarda Ya los bosses Los miro de otra forma, ¿eh? Vale Veo que está ha sido de los Facilitos En consonancia con el juego ¿Vale? De disfrute y tal y igual Bien Trofeo del monstruo O sea que habrá que poner más cabezas en base Y caldero negro O sea, este directamente te da el caldero negro Ya Vale Pues no sé ni dónde estamos Estamos muy para el norte Estamos prácticamente tan al norte como Cuenca Gallarda Bien Pues vamos a volver entonces un poquito para el sur Justo a lo que A ver, no sé si habría que ponerse aquí otro punto de teleport No, estamos cerca Vale Justo ¡Hostia! Base alquímica No sé para qué cojones sirve eso Pero base alquímica suena a tocho Suena algo potente Vale Volvemos a base Y le entregamos la cuesta A la alquimista Que digo yo que Con ese caldero Y al haber desbloqueado esa base alquímica Podremos craftearnos algo más No sé lo que O igual algo que ya Que ya podemos ir looteando Si me ocurre alguna poti así de hechizos o algo Bueno, a ver Caldero negro Para ti Este caldero negro sería de la mesa de alquimia Eso no tenemos y suena muy bien Resulta esencial para preparar una base alquímica Considéralo Hombre, lo vamos a hacer ya ¿Vale? Mesa de alquimia del tirón Nos pille ladrillos, tablones Clavos, trongos, lingotes y caldero Tenemos de todo Me hago la mesa de alquimia Y a funcionar ¿Vale? Mesa de alquimia Puta madre ¿Qué haremos aquí? Lo de la base alquímica o la historia, ¿no? Pues es lo que os digo Que al final lo he puesto en todo bonito Y ahora los nuevos cacharros igual me van a descuadrar un poco Pero bueno A ver, ¿esto va así o al revés? Esto es así, ¿no? Lo voy a poner aquí de momento Y luego si hay que reubicar Se reubica Nos dice, ¿eh? Eres débil Vamos a ser de la misma Misión completa Bueno, a ver Esto ¿Qué me dices? Base alquímica Una única receta Líquido de velo Tenemos Micelio tenemos Agua tenemos Y espora Tenemos ¿Vale? Pues vamos a meter un stack Y a ver esa poción ¿Qué es lo que hace? ¿Vale? A ver el micelio Si no me equivoco Tengo por aquí No En el siguiente quizá Eh... No ¿Dónde cojones? Habré guardado yo el micelio Ni me acuerdo ¿Vale? Ah, mía Aquí tenemos lo del Esto Lo del líquido de velo Pues pillamos un stack El micelio Lo tendré En algún lado lo tendré El micelio No me preguntes ¿Dónde? Aquí Vale Un stack de micelio No sé si me pedía Uno de cada creo Vale 50 esporas de velo Y agua Que ahora ya tengo agua Para aburrir Pues le meteremos también A saco Eh... Aunque tampoco vamos a hacer tantas Estoy pensando ¿Para qué me sirve la base alquímica? Un líquido claro Con un olor penetrante O sea, para mejorar Las reacciones alquímicas O sea, esto va a ser Digamos el producto Con el que luego Craftemos Yo creo que va a ser necesario Ya que en los dos Les rollo magia Vamos a meterle 50 de cada Y eh... Le voy a meter todo el agua Ahora pillaremos del pozo Un poco Un poquito de agua Aunque tampoco uso ya mucho el agua Para mí Me refiero Ah, hostia Nos abre otra misión Este Vale Templo del Sol Historias O sea, que al haber esta misión Ya Otra Te diriges a Desechos de luz O sea, mejor que estés alerta Hombre, no iba para allí Pero si tú me lo dices Voy Mi tía Elin Fue maldecida En uno de ellos Templo de Sols Golpeada por esta calavera Fantasmal desde abajo Dijo castañando los dientes Es verdad Bueno, lo más probable Ya sabes Elin Siempre un charlatán Pero nunca un mentiroso No es Emily De la vuelta El desechos de luz Qué mala traducción este texto A lo mejor lo sabe Apuesta que balbucearía Bueno Nos manda Entiendo que otra misión Búsqueda del Templo del Sol Me quedo con eso También tenemos que hacernos La cabeza Esto estará en La cabeza Del bus Que acabamos de pillar No sé para qué servirá No me servirá esta cabeza De vos Para subir un nivel más El tema, ¿no? A ver Para subir un nivel más La llama ¿Qué necesito, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues a ver Roibos hemos encontrado Ah, estaño no Estaño no Ah, y glándulo amoníaco tampoco Vale Vale, vale Pues no me voy a hacer entonces Lo de la cabeza Digamos La estatua de la cabeza ¿Por qué la necesitamos? Para subir de nivel la base Aunque ese boss Seguramente respawne Como todos los demás ¿Vale? Y lo pueda pillar varias Vale Hueso fosilizado Tenemos uno Pero esto es lo que te digo Que hay que farmear Carne de seta menta Vale Esto tampoco lo tenemos O sea Para el siguiente nivel Que nos pide esta cabeza Tenemos tres componentes Que no tengo ni puta idea Donde encontrar ¿Vale? Lo cual me mola ¿Vale? Porque significa que Todavía nos falta por explorar Vale Voy a dejar aquí un poquito Cositas del inventario Y nos vamos Voy a mirar por ahí Antes de irme A ver si el alquimista Ya tiene alguna nueva Receta ¿Vale? Porque ahora que tenemos No Igual tengo que lutear De aquí Del cacharro Hay veces que Al lutearlo De aquí de la base alquímica Al pillarlo en mi inventario Me desbloquea Efectivamente Gran poción de maná Ojo Justo lo que necesitamos Para nuestro rol ¿Vale? Y antiséptico En mesa de alquimia Vale Ah Esto lo hago aquí también O sea Que el antiséptico Lo hago aquí Una solución médica Que puede limpiar heridas Y prevenir infecciones Vale Pero me da que esto No lo utilizo tal cual Sino que sirve De componente De otra receta ¿No? ¿O qué? Aunque nos pone dos minutos Vale ¿Puedo hacerme Minar de madera? Ay aloe No tengo aloe Tampoco Bueno Poquito a poco Poquito a poco A ver Lo que sí que me ha desbloqueado Una poción de Ah La grande de maná Es lo que hemos desbloqueado Ahora No entiendo Vale Ah que nos pide rúsulas Vale Ah Y las rúsulas No las tengo plantadas Pero yo creo que ya podré ¿Por qué nos requería Para plantarlas Hueso fosilizado? Que ahora ya puedo Farmear Vale Esto todavía no lo he hecho Pues Con dos O sea Con alquimia Con rúsulas Pues voy a hacerme Un par de ellas Y si me acuerdo Las No voy a probar Las gente Esto cuando tenga Un montón de rúsula Cuando tenga En condiciones Entonces Ya las usaremos ¿Vale? El tema de las pociones de maná De momento vamos de pobres Un poquito Que con dos tampoco Creo que hagamos nada Cuando ya tenga muchas Nos pondremos a saco Con pociones de maná Bien Pues Misiones Seguimos 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 Que nos da tiempo Nos ha entrado Seguido La del Templo Del Sol Historias Historias del Templo Del Sol Entiendo Que no nos ubica En ningún punto ¿Vale? O sea Yo le doy la F Esto no lo ubica En ningún sitio Habla con Emily Frey Sobre la maldición De Elin Pero Emily Frey Espérate Ay cojones A ver Tú me tienes que ampliar Algo ¿No? Vale Templo del Sol Embrujada Yo viví cerca de una Era horrible Verás Nuestros templos Son salas sagradas Y lugares de enterramiento En honor a los antiguos Que mal está traducido Esta parte ¿No gente? Aquí se Dejaron de pagar Al traductor ¿O cómo va el tema? El chispa La chispa Se alimenta de oraciones Y protege a nuestros muertos Pero cuando el velo Se extendió Su luz Se apagó Quizás Nuestra fe Vaciló Cuando las catacumbas Cobraron vida Golpes metálicos Susurros oscuros Desde entonces Rezo en la taberna Que es peludante Peludante Bien Y ahora Nos abre una ubicación Entiendo que de esa misión ¿Vale? Ahora sí que me lo puede mostrar En el mapa Y está a tomar por culo Pero lejos Muy lejos Vale Pues esto lo vamos a dejar estar entonces Y vamos a seguir con Pues un poquito Lo que más cerca tengamos ¿No? A ver Mesa de curtido Importante ¿Vale? Porque no sé que receta Nos pedía ya tema cuero Y me imagino que en la mesa de curtido Lo 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 haremos ¿Vale? Y luego aparte Hostia también esto ¿Vale? Vamos a hacer lo del almanaque De plantas y plántulas de la granjera Y lo de la mesa de curtido ¿Esto dónde está? Vale Según la salida A nuevo bioma Al sur Bien Y lo otro Almanaque Mesa de curtido O sea que está al lado Realmente Y esto Encuentro con los buka Eso es un boss Garantizado Vale Pues nos vamos a teletransportar A este punto Viajecito rápido No me he fijado No creo que sea de noche otra vez ¿No? A ver Aquí lo hemos hecho todo Vamos a irnos entonces Para el sur Y repetiremos un poquito Ah Iba a decir Repetiremos operación Si claro Repetiremos operación Pero tengo que pillar aquí Piedra ¿Vale? Voy a pillar un poco de piedra Para craftearme Cinco piedras Para craftearme Otro altar de la llama Y a esa zona del sur En la que bajemos Nos ponemos otro ¿Vale? Y así andamos ahí Con garantías Venga Dame por favor Cuatro Venga Otra Una más Joder Aquí se farmea lindo Madre de Dios Cinco piedras Vale Cinco piedras Y en creación entonces Nos hacemos un altar de la llama Para llevarlo en nuestro inventario Y ponerlo allá Donde vayamos Ahora Salimos de donde hemos venido antes Y en vez de ir todo para el norte Nos vamos todo para el sur Guau tío Aquí va a haber rollo por abajo De flipar Ni Venido sin reparar O sea Fíjate tú que Bueno Poco a poco las Esto Cuidado Esto me sube para arriba Este camino Me puede llevar Este camino Me puede llevar Directamente aquí Pues vamos a hacer primero Lo de la mesa de curtido Vamos a Mesa de curtido Sí, sí, sí Creo que Puede ser esto A ver Voy a subir aquí un poquito Un poquito Mesa de curtido Puede ser esto No No, 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 no Esto está No, está lejos No puede ser esto Templo de la llama A ver Si tengo opción Prefiero ir siempre Si hay dos caminos Paralelos Esto que es Esto que es un campamento Y yo por aquí Aquí va a haber algo Va a haber Sí, hay algo Esto no viene a cuento Esto no viene a cuento Vale Una ubicación Está bien saberlo Para el que quiera Lo de profundo Ahí tiene Vale Esto tiene que ver Con el tema de los buka Nueva página Los pilares de la creación Ah, pues igual Interesante Pónmelo luego Editando Vale Pues cuando Tengo que ir a un sitio Y puedo ir por Por la altura O por abajo Ostias Es que esto sube Ay, pues hemos descubierto El camino Que nos sube A lo alto De la montaña Pero no vamos a subir ahora No tengo O será esto arriba Tío O sea Este camino de aquí Veis que esto es una pedazo De montaña ¿No? Veo que este camino Nos sube para arriba Porque subir para abajo Es un poquito difícil Pero no me da Que no es la misión Vale Va a ser ahí Va a ser ahí Ah, no, no No, no, no No es ahí Vale Lo de los buka Era aquí a la izquierda Tío Pues ya que estamos Vamos a ver Qué es lo de los buka Tío Que seguramente Sean boss Y ya está Igual ni eso Igual ni eso Venga Vamos a echarnos ya Los bufillos Échate eso También una de palomitas No puedo Ah, que ya me lo he echado Eso Échate la seta Para la potencia mágica Vamos a echar un vistazo Hacia lo del encuentro De los buka Si te lo marcas Sí Seguramente sea un boss Hostia Es que hay que bajar Tú Qué mal Bueno, da igual Luego me puedo hacer el teleport Al punto anterior Si no Me podía poner aquí Otro puntito de teleport Ya por pereza pura Lo que pasa es que Luego para la misión De esta Vamos a dejar eso De los buka Porque es que Me tengo que tirar Para abajo Y voy a perder Bastante tiempo Luego que si subiendo No subiendo Vale A donde tenemos que ir Es a la fortaleza Del cuervo Vale Nos ubicamos Con eso Rata Vale Aquí he entrado Para nada Vale Voy a Esto es ganzúa Tío No me la he puesto Sí Vale Esto es Hemos venido aquí Tontería Tontería suprema Es que es lo que os digo Ah va a ser eso Mogollón de veces Pasa eso Que Tienes pobladitos Que realmente Es como pérdida de tiempo Pero bueno A ver Que no digo que esté mal Que para tu partida Está de puta madre Vale Va a ser eso Por esa rampa No puedo Había una rampa de barro Que no puedo subirla Y me da Un puto pollo Me da que va a ser aquí Hostia No le he dado Ah por culo Al pollo Vale Pensaba que le iba a dar Pollos Son complicados De pillar No te creas tú Tan buena carne La alita de pollo A ver Es que aquí tenemos También rollo Tío Ah es que la almana Que está ahí al lado Vale Como vamos a tener que hacer Aquí las dos cosas Y aquí abajo Que hay tío Que es un pedazo Círculo Esto que es Tanto arriba Como abajo Ahí tiene que haber Otro rollo Vale 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 A misiones aquí Pues Uy la hostia Es que hay tema También hay un pedazo Como ciudad o algo A lo lejos A ver No sé si es buen punto Me voy a poner aquí La llama Vale Que nos hemos crafteado Aquí Que la tengo aquí Porque Me voy a meter De aquí A la misión Que vamos Que estamos ya a 20 metros O sea La misión es esto Pero veo que aquí Tenemos un montón De rollos alrededor Entonces Para ir Volver O si muero Lo que sea Que me conozco Fortaleza del cuervo Vale Estamos Y nos dice Ubicación alcanzada Vale Nos decía Lo del carpintero Tal y cual La mesa de curtido Vale Nos centramos en eso Aquí hay que buscar Una mesa de curtido Que si funciona Como todo el resto Será un Ah Ah si si puedo Como un banco iluminado De esos naranjas Hostia vos Hostia vos Hostia resistido Resistido Vale Este va hielo A ver A ver Que estos corren mucho Madre dios Que si corren tu Que si corren tu Ah Hielo también Hay hielo también resistido Ah pues Que te meto con eléctrico Eficaz Hostia Que bueno La primera vez Que usamos La de la eléctrica Es la peor varita Que tengo Es la única eléctrica Que me ha salido Vale Que me ha salido En cunca de gallarda Pero ya no se ha dado El caso mía Que este era El flipado este Era Resistente Al hielo Y al fuego A las dos cosas El perrillo Creo que hay que meterle fuego Al perrillo Hay que meterle fuego No os vaya looteando Todos gente Que es un poco aburrir Vale Ojo Que también me dijiste Y por cierto Que el pedazo de hacha Que nos ha salido Aunque no es nuestra build Que haciendo las cargas Que tenemos hacia adelante Y con el hacha Hostia que me matan Hostia que me matan Cuidado Joder Todo ya que haciendo el mongoler Casi casi muero Pues eh A ver lo suyo Con la carga que tenemos Sería Ir pa' allí Bum Ahora no me lo ha hecho ¿Por qué? Ahora no la puta Hagan hacerlo Bueno Hacer el ataque Bum Un golpe Y el hacha Es que metemos Muy poco Con el hacha Y aparte Que es que somos De papel Bueno Aquí tenemos Para reparar Que me había venido Sin reparar Aprovechamos Y será Meternos en esta Ojo Ah esto es ladrillo Vale Pensaba que Iba a ser Algún otro Componente Más cheto Vale Pues ubicación Debajo Vale Trampita por aquí Ubicación Debajo Eh Puerta Que se me acaba De cerrar Vale Tengo puerta Por aquí No veo ni hostias A ver ¿Qué dices tú? No 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 Madre mía Me hago la picha Pero este Concretamente Si que le hago Pupita Con el Con el hielo Vale No es como el verde De antes Los verdes son muy cerdos Ah el botón Está aquí Entonces a estos Les meto hielo A los lobos Les meto fuego Y a los verdes Les meto Eléctrico Vale Lo que pasa que No tengo ningún poder Digamos De casteo De la vara Del báculo Que sea eléctrico Ah pues sí que tengo Lo de Sí 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 que tengo Lo que pasa es que son Un poco mierda Es bastante poco daño A este hemos dicho hielo A ver dónde estás Tío Venga Venga tío Ah me vas a meter Todo mío a la vez Claro Es lo que tiene Mientras lo casteo Antorchazos Nada por culo Mientras lo casteo Me funde Es lo que tiene Mientras yo casteo El me revienta Vale Siempre tengo problemas Con estos Sé que tengo el escudo Gente Que me puedo cubrir Pero es que mientras El rollo Eso es que mientras Hace el casteillo Ya te lo has comido Si os fijáis Ya tenemos Esa curación pasiva Que es debido A alguna de las prendas Que tenemos y tal Lo cual se agradece Un huevazo Véis que me estoy curando Automáticamente Eso está muy bien No sé Qué es el pantalón Que me he puesto Cuál es A ver perrillo Ven aquí A ti te meto fuego A ver aquí Me huele también A vos ¿Por qué te hago Solo 3 de daño? Venga 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 Vamos Está tontao Este Está tontao ¿Qué hace? Bien Ubicación alcanzada O sea que es aquí Ya Vale ¿Qué será esto? Leemos No son mejores que nosotros Tras fondo Fuga de la prisión Estamos solo en este agujero desolado Nos dejaron aquí Para que nos pudramos en sus celdas Espero que se ahoguen en el polvo Yo también Yo Dije que era inocente Sin ella Se desatará el caos La llaman La matriarca Lupa Nos tendremos que enfrentar a ella Incluso la rata Más ruidosa Gime cuando se acerca Y escupe cuando habla Un líquido rezuma De sus labios Ácido repulsivo Siempre hay un rastro de etanol En el aire Ella tiene un plan Estos son de las De las típicas matriarcas Que lanzan el veneno ese ¿No? Nos vamos a tener que enfrentar Una de ellas Ella tiene un plan No hay forma de atravesar la puerta Pero Las paredes Están huecas Dice que hay una caverna Detrás de su celda La llora Alguien de fuera Una hermana Por lo que escuché Tal vez podamos escapar O sea que las paredes Y tal y cual Que están Están huecas Igual van por ahí Los tiros Cuidado 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 A ver Si la cosa va de uno en uno Gente y tal y cual Ir con la varita Es muy cómodo Vale Ahí tenemos otra puerta Pero Si fuésemos también De build melee Les metes Estoy seguro que Vas de melee Chetau Con una arma buena Les metes A estos Pequeñines Me atrevería a decir Que un arma de dos manos De una hostia Te los cargas Si tienes una full melee Vale Pero bueno Que con varita También a distancia Vas bien Vale Para abrir eso Que cojones Estará aquí Lo que Buscamos Buscamos un botón Si Ah vale Está aquí Botoncito Bien Seguimos Se me han terminado Creo que las palomitas Pues échate otra Si Y en breve Se nos ha abierto la puerta Hostia Vale De estos Cuidado De estos Eléctrico Un verde Al final Me la como O sea Fíjate como iba Pensaba que ya me lo cargaba Y al final Me la termino Jamando Estos Son muy Cerdetes Vale Esto No veo No veo Un carajo Nada Ojo Puerta cerrada Puertecita Cerrada Con cofre Vale Y eso Va para arriba Como llegaré A esa puerta Ah Botón Vale Vale Botón Dime que Si Bueno No era muy difícil No era muy difícil Pero bueno Se lo podía saltar Ojo Piedra De Bloque de piedra Elegante Hemos desbloqueado Un nuevo Bloque de piedra Elegante Que Ahora podemos Construir en ese tier Oh y esto El tema Será lo que requiera Pero la piedra Elegante Llevará Esto Esto me da Me da que no es por aquí No Me da que no es por aquí A ver Nos hemos dejado otra puerta Atrás Uh pero esto He venido un poco así Como Como a la boya Por aquí eh Te encontraré En lupa Pues igual si No podía esperar más Con gran expectación Viajé a cavidad sombría Para enfrentarme al contrabandista A punta de navaja Me dijo que saliste del fuego Para caer en las brasas Dijo que te arrestaron Y te encerraron En la fortaleza del cuervo Que es donde estamos No te preocupes Le he rebanado la garganta Y está criando malvas Ya no volverá a molestar Nuestra familia Todos se marchitan Y mueren de la misma manera Como piezas complementarias Del mismo rompecabezas La fortaleza del cuervo No te detendrá Hermana Te sacaré de ahí Ten cuidado Y prepárate para mi rescate Nos vengaremos Y uniremos Nuestras tierras Eh ¿Dónde voy? A tu lado Kendal Muy bien Eh Pues esto Ah Era esto ¿Qué es esto? Desollador de lupa Vale Pero era aquí Donde tenía que venir What? Busca actualizada Si, 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 si Curaría que Oh Vale Bien Bien A ver Échate un filetillo Lo primero Échate uno de esos Vale, vale Eh Voy a ir un poquito Para atrás un segundo Con vuestro permiso Porque A ver Esa puerta Vale, me mola Por ahí creo que se sigue Pero por detrás Tristras Me he quedado Me he quedado con Duda de una puerta Que realmente he venido Hacia aquí Pero Como en plan B O sea Me había parecido como más directo El otro camino Ah Igual me he llevado aquí Ah Era este Era este Vale Este era el otro camino El que había visto como más directo Porque me he metido para los escombros Bueno Y resulta Que el camino Era por donde los escombros Era por aquí Vale Bueno realmente por el otro lado Habríamos llegado igual Pero una de las celdas Lo que nos hablaba En la En la Nota de antes Que había detrás de una celda Un túnel Las cavernas Y tal y cual Pues se refería a esto Vale Vale Aquí ya hay Eh Faros con los caídos Y ráfaga de luz Ráfaga de luz ¿Y eso? Eh Es una sanación O es un daño Es daño Es un área Área de daño ¿No? Vale Creo que es un área de daño A ver Lo voy a probar Me ha parecido Que gasta Muy poco maná ¿No? A ver Tiene muy poco rango ¿Le he hecho daño? ¿Qué cojones estoy haciendo? Sí, 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 sí Sí que mete Sí, sí que mete Pum Les meto a los dos A los Les meto a todos Cuidado Cuidado Sí, pero es que no me tengo que hacer Si lo hago aquí No hago nada ¿No? No, claro Me he gastado ya Me he gastado todas las que me han caído A ver, a ver A ver, no hagas el mongoler No hagas el tonto No hagas el tonto Bueno, a estos les van a meter unos bolazos Que van a flipar Mira qué hostión les he metido Tú, qué reventa Qué reventada Este tenía Vara vaporosa Estos eran Había dos chamanes Que son de los que curan a los otros Pero no les he dado ni ¡Oh! Pues este Que es de 37 Cuando lo subas Se pondrá de 38 Bueno, realmente No, no creo que vaya a ser mejor que el nuestro Aunque Supere en uno de daño Cuando lo subamos Aumenta la regeneración de maná Sí, pero la que tengo yo también No, no creo que sea mejor que la mía Está prácticamente a nivel Vale, que la mía Bueno A ver, pilla ¿No pillas? Este cuerpo no te apetece lutearlo Vale Aquí esta cueva No va para ningún lado De momento Creo que no me he dejado caminos Por detrás Cofre gordo Cofre bueno Varita crepitante 37 de daño Y la mía 37 Pero porque la tengo Mejorada Eh, vale Porque 37 A ver, esta que me acaba de caer 37 Pero la tengo sin subir La mía 37 Porque la tengo subida Pero lo que me extraña Es que las dos son Ah, claro Porque esta Cuando la suba La pondré a nivel 20 o 21 O sea, que esta varita Que me ha caído Es mejor que la nuestra ¿Vale? Habrá que ir al Al herrero Bueno, a cualquiera de estos Y subirla de nivel Me mola Me mola Porque además es la de fuego ¿Eh? No sé si estoy viniendo Ah, es por aquí Espérate Es por aquí ¿Vale? Que no veo Ni por dónde es Aquí tengo Aquí, 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 aquí Vale, aquí Puede ser Puede ser esto Aquí me encuentro Este tío muerto Una notita Gloria a la matriarca Lupa Boss Derribamos el muro Lupa acaba de volar Eh, acaba de volar La piedra en pedazos Sí que había una cueva Atrás de los escombros Que es lo que hemos Lo que hemos franqueado ¿No? Nos lanzamos contra un montón De buca Pero la matriarca En un ataque de ira Casi los desoe a vivos Ella domina a todas las bestias Se inclinan Y se retiran Ante su infamia No nos detendremos aquí El mundo será nuestro La fortaleza del cuervo Fue solo el comienzo La hermana de Lupa Conquistará reposo De Surat Mientras construimos Nuestra propia guarida Para eclipsar Cabida sombría Gloria a la matriarca Lupa Así, espérate Que lleguemos Ah, que no están aquí Ah, que no están aquí Que sean Vale, aquí tenemos ganchitos Espérate O sea, la misión ahora mismo ¿Dónde nos manda? Eh, es esto O sea, la fase de la quest Necesita una mesa de curtido Los residentes de la fortaleza del cuerpo Han escapado Lucharon contra hordas de buca Para huir Liderados por su nueva matriarca Parece que se han trasladado A la guarida de Lupa Allí quizá pueda conseguir La mesa de curtido Es decir, que no está aquí El final de la misión Vale Eh, aquí puedo hacer el parkourcito ¿Llego a algún lado? No, no Me caigo Bueno, no sé a dónde llegaba Por ahí Me caigo Me caigo, me caigo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? No veo Vale Bueno, pues entonces Tendremos que continuar Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? En el próximo Nos iremos Me cago en día Qué susto más dao En el próximo Continuaremos Eh, quizá desde aquí Igual iré a base Descansaré un poquito Haré Eh, dormiré ¿Vale? Píllate el rooibos este Vale Eh, dormiré Y el próximo capítulo Es que no sé Lo que puede ser de largo O si Eh, luego la misión Te la siguen alargando Alargando Pero bueno En el próximo continuaremos Eh, voy a hacerme ya el teleport Para dejar Eh, el capítulo en base Y nada más gente Eh, si os ha molado Dadle muchísimo like Compartidlo con vuestros colegas Y un abrazo gigante Y de todo corazón para todos Y cada uno de vosotros Que estáis ahí Apoyando el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao